Parecía tan fácil y todo lo que hacía era encerrarme en mi pequeño mundo tan lejos del tuyo, no era mi intención, venías trazando a pilla otra opción Era tan necesario tenerte a mi lado para no derrumbarme, para evitar herirte, para evitar hundirme poder desahogarme y dejarme mentirme y al fin decidirme Y ahora en la habitación, todo tiene otro color, es tan diferente Me tatuaré tu nombre en la piel, así que no se te ocurra desaparecer Y cómo cambian las cosas, cómo ha cambiado todo, cómo se abren mis ojos buscando tu mirada, tu expresión, tu llamada Lo hice cada noche pero no contestabas, creí que abandonabas Ahora te tengo a mi lado, haremos todo aquello que habíamos planeado Recuperando el tiempo que dejamos a un lado, no quiero lamentarlo Solo recuperarlo, nunca más separarnos Y ahora en la habitación, todo tiene otro color, es tan diferente Me tatuaré tu nombre en la piel, así que no se te ocurra desaparecer Cuando Bieber en laISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSAA MORI, ERA what will you do? Está bien Para mostrar que se haச кoff Ehepitzi Lo har looking at detliest Para mostrar que no notes